¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están allá en el estudio? Hoy les tengo un reto, ¿se atreverían ustedes a pasar 36 horas desconectados del Wi-Fi, del Instagram, del Facebook, del Twitter? Bueno, eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí en esta nueva aventura, disfrutando de la naturaleza. Estamos en lo que se llama el Rubicon Springs. Este es un campamento en medio de las montañas del norte de California, donde se viene aquí a experimentar con los autos. Empezamos la aventura en Squaw Valley, el centro de esquí, donde obviamente en esta temporada no hay nieve, pero siempre hay mucha actividad alrededor de la naturaleza. Y volamos en helicóptero hasta aquí, hasta bien adentro, en las montañas del norte de California, para empezar un recorrido que increíblemente tiene apenas 8 millas y nos tomó casi 9 horas de recorrido, porque estos vehículos con tracción en las cuatro ruedas, con suspensiones ajustadas específicamente para este tipo de actividades, nos permiten escalar por obstáculos que realmente parecen imposibles de superar y sin embargo los superamos. O sea, el auto de fábrica, que cualquiera de ustedes lo puede comprar, puede venir acá y escalar estos obstáculos. Gracias a lo que hacen los ingenieros, los diseñadores, podemos no solamente superar los obstáculos, sino divertirnos y entrar en contacto con la naturaleza. Son acá las 7 de la mañana y con excepción de ese ruido que quizá pueden escuchar al fondo, es un motor, un generador eléctrico, porque aquí, como dije, no hay conexión con el mundo externo, pero hay un generador para las operaciones de este campamento. También aquí tenemos un helicuerto donde hay algunas actividades, algunas personas llegan aquí directamente al helicuerto y hacen la mitad del recorrido, otras hacen el recorrido completo que vamos a completar más tarde. Y esto es lo que de verdad deberíamos hacer más seguido, llegar a destinos que quizá no tenemos en mente, pero que están aquí, han estado siempre por la naturaleza. Estos caminos obviamente han sido trazados y están muy bien delineados. Hay una cantidad de instructores que además te ayudan en la ruta para hacer el viaje seguro. En la jornada de ayer tuvimos un par de incidentes, un auto de hecho se volteó de lado simplemente porque calculó mal los ángulos, pero por fortuna no hubo heridos, no hubo nada y los autos siguieron andando. Así que la verdad que les recomiendo a todos, allá en el estudio y también en casa, a los que nos están mirando, desconectar un poco, por lo menos 36 horas que estar fuera del internet, Twitter, Instagram y todo eso y venir a disfrutar la naturaleza aprovechando lo que nos pueden hacer los autos. Así que por ahora me despido, vamos a continuar esta aventura de regreso a Squaw Valley y nos vemos muy pronto allá en Miami. ¡Gracias!